El sitio es maravilloso, sobre todo la vista es preciosa. Y lo que me gusta es precisamente por eso, por el medio ambiente donde uno vivía acá. Ustedes ven que aquí es muy tranquilo, aquí no hay ruidos, el aire es muy puro. Pues a la gente le encanta, inclusive vienen de noche para ver la ciudad, porque es muy linda cuando está despejada, es muy linda de noche. Vengan a Monserate, porque acá es el mirador más bello que se puedan imaginar. Tomarse un buen chocolate, un buen tamal y mirar la ciudad. Yo tengo 81 años, trabajo hace 61 años acá. Yo me subo a pie por el camino, eso es muy saludable. A mí me dicen los hijos que me retiren, porque ellos me pueden dar plata, porque ahí... Yo les digo a mí, déjenme trabajar, porque esta es mi vida, ¿sí? Esto es lo que me da a mí la vida. Aquí me casé, aquí nacieron los hijos, han nacido los nietos. Ahora ya no, porque están en Estados Unidos, pero ya es la tercera generación. Allá están haciendo los binietos, pero de aquí estudiaron, aquí comimos. Es decir, aquí no se va para todos, ¿sí? Bueno, esto ha variado a través de todo el tiempo que yo había variado. Primero se vendía más que todo artículos religiosos, pero ahora ha variado. Ahora vienen turistas de todo el mundo. Más que todo lo que se vende es los tejidos, ¿sí? Se vende, pongámosle, camisetas, se venden ruanas, chales, se venden todo tipo de llave, los magnetos, se venden mucho para decorar las neveras. Lo relevante es la imagen del Señor de Monserati y la Virgen de Monserati, porque es la única Virgen negra que hay en el mundo. Pues que yo sepa, ¿no? Puede que haya otra. Es española, ella la trajeron de Monserati en España. Fue la primera que llegó aquí al cerro, ¿sí? Por eso el nombre de este cerro, Monserati. Yo soy del Tolima, pero Bogotá ha sido la ciudad que me ha acogido, que me ha brindado cosas muy buenas. Pues que dig Förse. Instituto del Tolima,